Oferta de casa en venta en excelente estado de dos plantas Sobre terreno de 300 metros cuadrados En zona con bullo, vinto, con amplios jardines, con árboles frutales En zona tranquila, con acceso a transporte público Cuenta con cuatro dormitorios, living comedor, cocina, baño compartido, garaje para dos vehículos Se acepta permuta El precio, 45 mil dólares Para más información, comuníquese con el propietario